Buenas noches a todos y a todas, la verdad es que estoy muy contento de que podamos tener este concierto con el aniversario de la universidad, el 48 años ya de vida académica, de vida social en la ciudad y el poder tener este concierto entre lo clásico y lo contemporáneo. Me da mucho gusto, ahorita estuve en la entrada del teatro y ver a la gente, ver a los amigos, volver a vernos en los espacios universitarios, ver a los amigos, a las amigas y en el marco de la conmemoración de este 48 aniversario de la universidad pues es un momento que no quisimos dejar pasar el poder tener este concierto como lo hemos hecho año con año a excepción del año pasado. Sin duda han sido un tiempo de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento aún con las limitaciones y bueno quiero agradecerle a la directora de difusión cultural y divulgación científica, a la maestra Alfa Escobedo, a todo el personal que participa en este tipo de eventos culturales de arte que hemos tenido aún con la pandemia, pareciera que esto pudiera limitar la realización de eventos pero la verdad es que pudimos captar nuevos públicos, nuevos escenarios, nuevas plataformas y esto me da mucho gusto el ver que la universidad no se ha detenido, que sigue presente y sobre todo que la comunidad sigue confiando en nosotros y los grupos representativos de la universidad en todo el tiempo de la pandemia estuvieron activos, estuvieron teniendo sus capacitaciones, sus entrenamientos sus enseñanzas por los maestros que no dejaron de trabajar y bueno este es el resultado del trabajo de toda la comunidad universitaria y yo quiero agradecer a todos los directores y directoras, coordinadores que están aquí presentes, a los alumnos, alumnas, a los maestros este es un trabajo de todas y de todos en días pasados me correspondió dar el tercer informe de actividades y me siento muy contento de lo que hemos hecho como equipo de lo que hemos logrado, esta es la universidad de la ciudad es la universidad de ustedes, de la comunidad juarense del estado y pues también el gusto de poder tener este concierto ya de manera presencial este concierto en donde tenemos al maestro Lisandro García como dirigiendo la orquesta juvenil invitados a los solistas que es Ricardo Domínguez, Guillermo Méndez y Damiana Arenas gracias a todos, gracias a todos nuestros integrantes de la orquesta la verdad es que siempre es un orgullo escuchar a nuestros grupos representativos y bueno yo espero que disfruten esta noche también esperamos que las condiciones de esta pandemia pues nos permitan ahora sí tener este teatro o los demás espacios universitarios al cien por ciento me da mucho gusto saludarlos, gracias felicidades a todos, a todas las que han hecho posible que podamos tener la universidad que hemos logrado hacer que tengan una muy buena noche y que disfruten este concierto gracias Gracias. 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 Many humans have healthy children and rich harvest. Greater, you have the power to give life to and to take it away. From which you, that all, that happy are the ones whom you honor with your kindness and give what they have built will not vanish. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hail to you. Be generous. And give me... I'm happy... I'm happy... life... in... 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 return... for... 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 my... song... so... so that... so that... so... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!